¡Claro! Ahora entiendo. Ustedes quieren que volvamos al pasado para que vos no te mueras y podamos disorberar las energías en shock de Octavio. Exactamente. Ese es el plan. Precaución. Las regresiones temporales pueden ocasionar daños irreversibles. Con las regresiones temporales podría ocurrir que la historia se borre para siempre. Incluso podrían borrarse totalmente las mismas existencias de personas que jamás nacerían o morirían a causa de la regresión. Chicos, esto puede ser muy grave. ¿Entienden? Yo voto porque lo hagamos. ¿Ustedes? No puede ser. Está bien. Si no me quieren escuchar, no me escuchen. Pero me escapé por una razón. Conchitas. 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 Lo sabía. La regresión temporal se hizo mal. Por eso desapareció la casita del árbol. Sí, sí, sí. Hola. ¿Quién? No. Está equivocado. No hay ninguna Isabel acá. Isa. ¿Qué pasa? Soy yo, Sofí. Ay, nena. Te dije. Yo no me llamo Isa. Yo soy Lola. ¿Y vos quién decís que sos? ¿Sofí? Yo no conozco a ninguna Sofí. Sí. O sea, no tengo a ninguna amiga que se llame así. Pero, Isa, reconozco tu voz. O... ¿Hola? ¿Qué fue esto? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Dónde está ahí? Bienvenido, Tomás. Estaba esperando. Sofí, me quiero matar. Mis papás descubrieron que me escapé y me pusieron en penitencia. Por un mes no puedo salir. ¿Podés creerlo? Caro, estoy asustadísima. ¿Viste mi trofeo de patín? Bueno, no existe. Parece como si nunca hubiera ganado un campeonato. Y más, como si nunca hubiera patinado en mi vida. Caro, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Ay, no sé. ¿Qué significa? Significa que con la regresión no solamente cambió la ropa que te pusiste vos. Cambió también esto. Cambió mi vida. ¿Ya no sos campeona de patín? Ay, Sofí. Dios mío, esto es rarísimo. Sí, Caro, pero eso no es lo peor. Isa no existe. ¿Qué? Lo que escuchaste, Caro, la llamé a Zoe y no me reconoció. Era ella la reconocí la voz. Pero me dijo que hoy no había ninguna Isa y que ella se llamaba Lola. ¿Entendés? La regresión debe haber cambiado todo en su vida. Isabella no existe. Y hay una tal Lola que ni nos conoce. Ay, no. Ay, no. No, no, no. Sofí, esto es terrible. ¿Qué hacemos? Hay que hablar con los chicos para resolver esto. ¡Es terrible! Sí, Caro. Pero hay que ver en qué situación quedaron los chicos después de la regresión. Pero, ¿cómo que no tenemos ningún perro? ¿Y manchitas? No, Tim, no tenemos ningún perro. A tu hermano le da alergia, ¿no te acordás? No puede ser. No entiendo, mamá. En fin. ¿No querés ir a jugar un rato a la canchita? Están todos tus compañeros y es un día divino. No, mamá. Sabés que no me gusta ir a jugar con mis compañeros. Acá está. Un reciclador energético. Es exactamente lo que necesitábamos. A ver, veamos. El pasado se puede recomponer en un reciclador energético. Pero hay que ser cuidadosos. Solo hay una oportunidad de recomponer la historia. Solo una oportunidad. ¿La vas a tomar? Sí, es mi amigo. Y lo voy a ayudar. Lo voy a hacer. Bien. Entonces, tengo que advertirte, Tomás. El tiempo se acaba. Y las energías son muy limitadas. Si fallás esta vez, no podrás volver a reunirte con Octavio nunca más. En toda la eternidad. En toda la eternidad. En toda la eternidad. No, 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 no. Si fallás esta vez, ¿quién está en la eternidad? No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!